¡Suscríbete al canal! En relación al 30 de octubre, esta semana también se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Néstor, octubre la verdad que es un mes... A ver, yo siempre digo que la historia uno la recuerda, pero no en sentido de nostalgia, sino en sentido de futuro, ¿no? A partir del presente que se tiene. Tal vez hoy necesitamos recordar a Néstor Kirchner y recordar a Raúl Alfonsina. ¿A vos qué te parece? Sí, sí, totalmente coincido. Son las dos grandes figuras, me parece, de la vida democrática argentina, por lo que significaron como expectativa y como momento de cierto consenso social en torno a lo que queremos ser como argentinos. Y por ahí eso tiene que ver también con lo que vos planteabas del presente y del futuro, ¿no? Me parece que estamos... como que estamos... la sociedad argentina está como un poco perdida de lo que quiere ser, de lo que queremos ser. Y me parece que Calfonsín con la democracia y Néstor con la recuperación de la política como herramienta transformadora, fueron los dos grandes articuladores de la sociedad en convivencia en el marco de la democracia argentina. Me parece que ningún otro político, ningún otro gobierno logró, por distintas circunstancias, por lo que significaron ellos como personas, por el contexto histórico en el que les tocó actuar, que fue muy particular, uno después de la dictadura genocida, y el otro después de la peor crisis de la historia social-cultural argentina, que fue la del 2001. Y bueno, los dos estuvieron en altura con sus diferencias, con sus aciertos y sus errores, obviamente, pero creo que los dos fueron los que realmente lograron articular un consenso social en torno a lo que queremos ser como país, y tratar de avanzar en ese sentido. Después, bueno, están los vaivenes de la historia y evidentemente ni el alfonsinismo se transformó en el tercer movimiento histórico, y Néstor Kirchner lamentablemente se murió muchísimo antes de tiempo. Así que son historias que creo nos ayudan mucho a pensar el presente y mirar el futuro. Aparte, vos fijate que son, comparándolos, sin compararlos, son dos luchadores, son dos gladiadores políticos, dos animales políticos, que hacían política de la mañana a la noche y en cada momento, pero pese a eso, de ser luchadores, siempre hablaba, uno y otro, del consenso, del diálogo, del respeto al adversario, los dos, Néstor también, por ahí Alfonsín tiene más prensa en esto, pero Kirchner también era un buen dialogante con otros partidarios y con la sociedad, obviamente. Sí, totalmente, totalmente. Por eso te hablaba de lo del consenso, ¿no? Lograron justamente ese consenso social porque también tuvieron esa capacidad política de transformarse en conductores de la sociedad en un momento histórico y de generar puentes de diálogo y puntos de consenso en la sociedad y poder desarrollarlos en la práctica, digamos. Alfonsín logró consolidar la democracia y Néstor Kirchner logró consolidar una idea de la necesidad del Estado y de recuperar la política como herramienta transformadora. Entonces, y eso creo, coincido con Bolo, lograron a partir de su capacidad de diálogo que es uno de los elementos que distinguen a cualquier conductor político de la posibilidad de establecer diálogo con los que piensan diferente, digamos, y poder llegar a puntos de consenso y poder poner a trabajar al colectivo social en forma de esa idea y de esos objetivos. Y en eso fueron dos muy hábiles en términos políticos, tanto Alfonsín como Néstor Kirchner y, bueno, además, digamos, una trayectoria política en los dos muy, muy larga, muy importante y siempre con mucha coherencia, cada uno desde su marco ideológico, desde su postura política, pero siempre dentro de una coherencia, que también es una de las cosas que uno le destaca al Fonsín y a Néstor Kirchner, que, bueno, ellos tuvieron una idea en política desde sus orígenes y fueron transitando toda esa carrera política que hicieron cada uno en su lugar y en los respectivos espacios institucionales que les tocó ocupar, con cierta coherencia política, y, bueno, eso también se vio plasmado después, cuando les tocó gobernar el país, que, bueno, como decía antes, fue un contexto muy particular para los dos y, evidentemente, no fue una tarea fácil, y que también son cuestiones que los argentinos todavía, sobre las que todavía estamos dando vuelta como sociedad, ¿no? Este, y, bueno, son parte de nuestra historia, sin lugar a dudas. Sin duda. Y, aparte, otra similitud, ahora escuchándote, otra similitud entre ambos es que los dos asumieron sus presidencias en default, digamos, con el país en cesación de pagos. Alfonsín después de la dictadura y Néstor después del menemato y del gobierno de la Alianza. Sí, sí, digamos, la única presidenta que, los únicos dos presidentes que no asumieron en default fueron Cristina, porque asumieron después de Néstor, y Macri, porque asumieron después de Cristina. Yo creo que cualquier presidente argentino en la historia asumió siempre en default, digamos, ¿no? Claro, es cierto. La deuda externa es el tema transversal de nuestra historia, de Rivadavia para acá. La deuda, digamos, ha sido siempre la herramienta con la que han atado nuestra economía. Y, bueno, tanto Alfonsín, recordemos que en esos años del 80 había una gran crisis de las deudas externas de los países del tercer mundo. Era un gran tema para el gobierno de Alfonsín, fue un tema central. Incluso las reuniones que él tuvo con Reagan en Estados Unidos es el tema central de las conversaciones. Alfonsín tiene un discurso allí, creo que en la Casa Blanca, muy significativo, marcando una postura muy soberana por parte de la Argentina, que es un discurso salvando las diferencias bastante similadas, que después van a tener Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para negociar o pagar o pactar nuevas condiciones con toda la deuda que habían heredado después del paso neoliberal de Menem y de la Rúa. Bueno, a Alfonsín le pasa lo mismo con la deuda externa que hereda de Martínez de Hoz y el primer ciclo endeudador de la dictadura. Entonces, bueno, y los dos... Por supuesto que Alfonsín no lo pudo hacer demasiado en ese contexto y después por eso también viene la crisis de la hiperinflación del 89. En el caso de Néstor, bueno, logró algún tipo de negociación. En la Argentina en el 2015 estaba avanzando bastante en ese sentido de reconfigurar la mirada mundial en torno a los procesos de deuda y a las exigencias de pago. Recordemos que Argentina había tenido incluso resoluciones favorables en UNASUR, OEA, en el marco de la ONU, en cuanto a su proceso de negociación de deuda. Y bueno, después eso se derrumbó todo a partir del pago de los fondos buitres cuando asume Mauricio Macri y otra vez entramos en otro ciclo de endeudamiento. Y evidentemente el próximo líder político de la Argentina que nazca en la Argentina va a ser uno que va a haber resuelto de alguna manera o va a haber enfrentado de alguna manera el tema del endeudamiento argentino. Es algo permanente, secular en la historia argentina y es uno de los temas en los que me parece que como sociedad todavía no nos terminamos de dar cuenta cuál es el sentido de los procesos de endeudamiento, para qué lo hacen, por qué se hacen y cuáles son las consecuencias de ese proceso de endeudamiento. Y es extraño porque es algo sobre el que tenemos mucha experiencia como sociedad, hemos vivido muchos procesos de endeudamiento y sin embargo lo seguimos avalando, tolerando, justificando y en definitiva lo que tengamos haciendo es que seguimos pagando. Ahora, ¿por qué serás vos como historiador además? Que vivimos siempre en círculos en la Argentina. Vos decís que los presidentes que pagaron deuda y que se endeudaron no fueron tantos. Fue... Carlitos me va a ayudar. Fue Artur Ilía, Juan Domingo Perón sin dudas, Néstor Kirchner, Cristina Fernández. Después los demás tomaron deuda y nos endeudaron. Y siempre viviendo en ese círculo, viste, en ese círculo de la historia argentina que no se vino la revolución libertadora para liberarnos del tirano pero aplicó una tiranía, una tiranía que terminó con fusilamiento. Claro. ¿Será normal esto en la humanidad? Pregunto yo. ¿O es un país este para sacar entradas, digamos? No, bueno, somos un país para sacar entradas, seguro, pero tampoco creo que tengamos la excepcionalidad de todo, ¿no? Me parece que también hay procesos históricos, los procesos de endeudamiento de los países periféricos, de los tercer mundistas, no solo nos pasa a nosotros, sino que ocurren muchos países que por ahí no tienen las mismas condiciones, seguro que no tienen las mismas condiciones macroeconómicas, territoriales, poblacionales, características de la Argentina, porque cada país es particular en ese sentido. Pero sí, bueno, yo insisto, creo que ese gran problema, o uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, que repetimos el mismo drama de siempre, que son los procesos de endeudamiento en un país que, digamos, no necesita estos niveles, nunca necesitó estos niveles de endeudamiento para desarrollarse, ni para producir, ni para generar riqueza, porque es un país muy rico. Entonces, nunca se justificó. De hecho, bueno, el endeudamiento, por ejemplo, casi de la Revolución Libertadora, que vos la nombraste, se hace a partir del informe de Trevich, que es un informe apócrifo inventado, en donde, digamos, se tergiversan totalmente los números de la economía argentina que había dejado Perón, para justificar la entrada de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, al pacto de Bretton-Bruz, y poder tomar el primer empréstito que forma parte de lo que hoy es la deuda externa argentina, digamos, eso lo hace la Revolución Libertadora, fraguando los datos de la economía argentina. O sea, y Macri en el 2015, cuando asume la presidencia, hace algo parecido, digamos, falsifica los números de la economía hacia la sociedad, porque, digamos, a los dueños del mundo, bueno, le puede falsificar los datos de la economía, pero a la sociedad le vendieron, le cabía hablar con los fondos buitres, que había un superávit enorme cuando en realidad no lo era, que no había reservas en más reservas en el Banco Central, bueno, un montón de datos de la macroeconomía que no eran tales, y que en realidad los difundían para poder justificar lo que vino, que fue el proceso de endeudamiento. Es un mecanismo, y yo con esto ni siquiera me pongo en un lugar de la grieta, es simplemente la descripción económica de para qué se usan estos mecanismos de endeudamiento en los países, dicen, no es nada nuevo, no es la primera vez que pasa con lo que pasa en la Argentina, es lo que han pasado muchas veces en la historia, y lo que llama la atención es que, bueno, que no terminemos de aprender como experiencia social, porque las consecuencias y el drama que dejan estos procesos de endeudamiento lo sufrimos nosotros, que somos los laburantes en nuestro lomo, digamos, las clases gobernantes, los dueños de los grandes medios de comunicación, toda esa gente no la sufre, la sufre el pueblo, y bueno, y lamentablemente sigue ocurriendo, y hoy en la Argentina de hoy estamos debatiendo otra vez el proceso de endeudamiento externo, yo tengo 45 años, y a lo largo de mi vida recuerdo estar discutiendo, en mi casa se discutía esto desde que yo tenía 6, cuando Alfonsín asumió la presidencia, digamos, y seguimos discutiendo lo mismo sin resolverlo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Vos sabés que este, de, para correr un poco el eje sobre la cuestión económica que condicionó y que se enfrentó, este, yo tengo la, la, la teoría de que el gobierno de Kirchner retoma los rumbos de política nacional e internacional centrales del gobierno de Alfonsín, en materia de buscar un, un bloque latinoamericano, en materia de no alinearse con los países centrales, en materia de discutir la forma de resolver el endeudamiento crónico, en materia de desarmar las hipótesis militares, en materia de mejorar la calidad de vida de la población a través de la educación, a través de la ciencia y técnica, a través de la salud, y en materia de tratar de corregir la, la matriz distributiva interna del país. Esto es, eh, tan complicado que cuando uno lo explica o trata de empezar esta conversación en términos amables, si las personas se paran desde la, desde su afiliación partidaria, es imposible. Pero cuando te bajás un poco de, de ese lugar o te corres un poco del escudito, eh, hay algo que solemos decir a algunos de nosotros que no hubiera existido en la Argentina matrimonio igualitario sin ley de divorcio, patria de potestad compartida y reconocimiento de hijos extramatrimoniales, no hubiera habido, no hubiera habido una sur sin Mercosur y grupo de contadora y grupo de 77, no hubiera habido posibilidad de tratar de recuperar el rol del Estado en Aerolíneas y PF y hasta donde se llegó si no hubiera existido la resistencia de Alfonsín en su momento de liquidar este, el patrimonio estatal. Y cuando Diego recién te habla de, del círculo del perro que se muerde la cola, que es una buena imagen para la historia también, yo creo que ahí tenemos un problema que no terminamos de definir ni siquiera qué somos ni cómo somos, digo. El otro día le decía en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, lo vi por televisión de casualidad, Pepe Mujica a Alberto Fernández que nos pedía que los argentinos aprendamos a querernos un poco más entre nosotros, ¿no? ¿Vos sabés que eso mismo, eso mismo, en el Alfonsín graba para un acto de la Luna Park del 30 de octubre del 2008, tenemos que querernos más los argentinos, ¿qué pasa con todo eso desde el punto de vista de vos que sos un hijo de la democracia si se quiere? O si querés mirarlo de otra manera desde la historia, hacelo por el lado que te venga. Sí, desde la historia te diría que eso que vos decís que digamos no hubiera existido un Néstor sino un Alfonsín, te diría que en realidad los dos son hijos de Irigoyen, de Perón y de toda una larga historia de luchas nacionales y populares si querés llamarlos de alguna manera que creo que es bastante gráfico para explicar lo que ideológicamente hablamos que tiene que ver con la política latinoamericanista, con no alinearse automáticamente con los poderes centrales, con la idea de ampliación de derechos, con la defensa de los trabajadores, con la idea de la industria nacional, todo eso forma parte del ADN del radicalismo Irigoyenista y después del peronismo y creo que Alfonsín fue un gran representante de ese radicalismo Irigoyenista y que Néstor Kirchner fue un gran representante del peronismo y que las dos fuerzas desplegadas en esta dimensión más Irigoyenista y más Irigoyenista realmente tienen más puntos en contacto que lo que sus dos escuditos parecen indicar lo contrario. En eso coincido plenamente, creo que la historia marca una línea, yo a veces discuto mucho esto con amigos abogados, yo discuto en buenos términos digamos porque esta cuestión de la no intervención que a veces Argentina tiene en algunas cuestiones en ese caso de Nicaragua o a veces con Venezuela por más que hubo alguna crítica del gobierno argentino que son, digamos, estas cuestiones de la no intervención de la Argentina en las cuestiones internas de los países es algo que viene de la doctrina Drago digamos, no lo inventó ni Alfonsín ni Néstor sino que es el ADN de las relaciones exteriores argentinas y es algo que mucha gente desconoce en realidad entonces critica no, como el gobierno no denuncia no sé qué cosa no sé dónde y por qué lo va a hacer si la, digamos, la tradición diplomática argentina dice otra cosa pero bueno, estas son las cuestiones que por ahí no se conocen yo creo que más que querernos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer es conocer un poco más la historia argentina bueno, lo digo como historiador parece que tengo en tiempo los servicios de historiador digamos pero realmente tenemos que pero no lo digo solo como la historia densa de los libros y el conocimiento histórico yo creo como la historia personal de cada uno si vos me preguntás a mí un tipo de 45 años ya fuera del rol de historiador y yo creo que vos le preguntás a mucha gente de mi edad cuáles son los momentos más felices de su vida y los momentos más felices de mi vida que yo recuerdo vivir rodeado de gente que estaba contenta no solo por mi alegría individual sino yo estaba rodeado recuerdo era una época léger y feliz fue cuando volvió la democracia con Alfonsín y fue con Néstor y Cristina cuando la gente de mi generación se pudo comprar una casa un auto pudo viajar los hijos nacieron con buena atención médica con buenas escuelas digamos y ese es el recuerdo que yo tengo hasta ahora ojalá que me toque en otros momentos igual de felices y alegres a veces dudo que dudo esto y en realidad lo que yo aspiro es que a mis hijos le toque que la Argentina y que toda la sociedad argentina le dé a mis hijos esa experiencia de alegría de felicidad que yo viví solamente con Alfonsín y con Néstor y Cristina Kirchner como argentino y eso lo cuento como experiencia personal mía que a mí me pasó no como historiador y esto que me pasó a mí creo que le pasó a mucha gente la vuelta de la democracia y esto si querés te sumo el mundial que ganamos con Maradona recordando al Diego también ahora en el día de su cumpleaños la semana de su cumpleaños esos momentos de la vuelta de la democracia de esa felicidad democrática el mundial de fútbol del 86 fue una gran alegría colectiva que tuvimos los argentinos y si uno se para los festejos del bicentenario del 2010 y recuerda lo que fueron aquellas multitudinarias festejos que se hicieron en Buenos Aires en el 9 de julio con millones de personas algo impresionante fue un momento de felicidad colectiva que compartió mucha parte de la sociedad argentina bueno yo esas sensaciones las tuve con Alfonsini y con Néstor Kirchner y te digo yo tengo tu misma edad y a mí me pasa exactamente lo mismo Pablo mira el tiempo es tirano te agradezco muchísimo yo creo que hay mucho más para charlar pero me pareció como siempre una mirada inteligente emocional y racional al mismo tiempo se me viene a la mente una mirada sentipensante diría Galeano te agradezco muchísimo la entrevista gracias por tu tiempo no por favor agradecido soy yo un abrazo grande y cuando gusten hasta luego te agradezco te agradezco Gracias por ver el video.